Los niños nos dicen que no hay, ellos te piden, queremos comer mamá. No tienen ni siquiera para tomar como dice un té con azúcar, nada. Esto constituye 6 millones 800 mil hogares. A ellos hemos dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el bono de 760 soles. Como hemos dicho, este mes de mayo es el mes clave para el pago del bono universal. Nosotros dijimos que más o menos vamos a atender con el bono universal de 760 soles a alrededor de 6 millones 700 mil o 6 millones 800 mil hogares. Es desesperante ver llorar a tu hijo cuando te pide mamá quiero pancito, mamá quiero cuá, quiero lechecita. Entonces en el momento no hay que le hacemos. ¿Usted ha recibido alguno de los bonos? No, no me ha tocado ninguna señorita. ¿Y esta página que nos está mostrando es el último, el bono familiar universal? Es el último que estoy intentando, pero tampoco mira como usted lo ve, no. A mí no me ha tocado ningún tipo de bono, ni el bono que salió ayer, lamentablemente. Entro a la página y me dice que no puedo recibir el bono porque no compro con una ley, eso es lo que está saliendo ahorita. Entonces yo en el que vivo, lamentablemente, si no salgo a vender, mis hijos no comen. Mi hijo tiene miedo. Y de la ventana, mire, dice mamá no salgas. Te vas a enfermar de lo que se puede hacer. Te vas a enfermar de lo que se puede hacer.